Hola, queridos y queridas estudiantes del Taller de Guitarra de YouTube. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy día necesito compartir una canción a pedido de mis niñas históricas de Perkenko, el taller más sólido que he tenido en mi vida. Y esta canción se llama Suerte, es de Yo, Tú, Él. Esta canción tiene solo tres acordes, pero hay uno que presenta una mediana complejidad. Los acordes son Sol Mayor, La Menor y Do Menor. ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Cejillo! Aparece el cejillo. Si usted puede hacer el cejillo me parece fantástico, es porque ya tiene fuerza en la mano. Es como un La Menor, pero en el tercer espacio. Y lo que viene a ser esta parte de la guitarra la hace el dedo, poniendo cejillo. ¡Ajá! ¡Pucha! ¿La profe se puso complicada? No, porque les tengo una solución. Una solución que no suena del todo impecable, así que tienen que poner mucho ojo y mucha atención en la mano derecha. La solución es, escucha. Con cejillo, sin cejillo. Suena parecida. Fíjate lo que estoy haciendo. Es como si hiciera un Re Mayor, pero utilizo el dedo meñique y así libero el índice. ¿Qué hago con este supuesto Re? Lo deslizo al tercer espacio y con la mano derecha marco la quinta cuerda y las tres primeras. Tengo que controlar esta mano. La idea es no pasar a llevar la sexta cuerda. Ya tienen que trabajar harto eso. Tocar solo la quinta. Con paciencia, como todo. Si no, cejillo. También es una posibilidad. Yo lo voy a hacer con trampita. Para ayudarle a ustedes que están empezando en este periplo que es la guitarra popular. El rasgueo. Es súper simple. De nuevo. Muy bien. Vamos entonces con suerte de Yotuber. 1, 2, 1, 2, 3, y... El brillo de tus ojos son los que me inspiran El latido en tu pecho siento cuando me suspiras Tu cuerpo entre mi cuerpo lentamente se combina No hay nada más perfecto que me atrapa amar A veces pienso que la vida a ti te puso en mi camino La musa más perfecta de mi cuento favorito Eres agua bendita cuando voy muy negativo Tú eres la descompensa y yo soy el fugitivo Pero qué suerte, 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 suerte De tenerte a mi lado Y dibujar el pasado Con ganas de sonreír Leiré, leiré Pero qué suerte, 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 suerte Niña, de tener tu sonrisa Y de viajar con la brisa Enamorado y feliz Intento componerte la mejor de mis canciones Pretendo rellenar de poesía tus rincones Cuidarte en los sueños de malvadas pesadillas No hay nada más perfecto que mi octava maravilla Solo quiero yo pedirte que me dejes en tu boca Vivir toda una vida y no morirme si me toca Estar siempre a tu lado como pan con su gaviota Y juntos mezcladitos como frappuccino y moca Pero qué suerte, 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 suerte De tenerte a mi lado Y dibujar el pasado Con ganas de sonreír Leiré, leiré Pero qué suerte, 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 suerte Niña, de tener tu sonrisa Y de viajar con la brisa Enamorado y feliz Leiré, leiré Pero qué suerte, 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 suerte Niña, de tener tu sonrisa Y de viajar con la brisa Enamorado y feliz